Mire, hasta el momento la ayuda entregada a la Cruz Roja para los damnificados en Acapulco ha beneficiado a más de 300 mil personas en la zona dañada por el huracán Otis. Pati Rodríguez Calva. Hasta el 4 de noviembre, la Cruz Roja Mexicana reportó el envío de más de 1.100 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. También informó que se han beneficiado a 313 mil personas en la zona del desastre. Por lo anterior, la institución pidió a la ciudadanía a seguir donando, ya que una despensa cubre las necesidades de alimentos por una semana para cuatro integrantes de una familia. Al actualizar lo que se necesita en sus centros de acopio, la Cruz Roja solicitó lo siguiente. Un litro de aceite, azúcar, sal, puré de tomate de 125 gramos, frijoles refritos en bolsa, bermelada, mayonesa, café en frascos chicos, papillas para bebés, biberones, fórmula láctea para bebé, guantes, fibras, limpiapisos, cloro, trapos y franelas, cepillos de dientes, desodorantes, rastrillos y shampoo en botellas chicas. No se reciben ropa, dulces ni medicamentos. El centro de acopio de la Cruz Roja en la Ciudad de México abre de 8 de la mañana a 8 de la noche. La dirección es calle Juan Luis Vives, número 200, Colonia Los Morales, Polango, Alcaldía Miguel Hidalgo. Las aportaciones económicas se pueden depositar en la siguiente cuenta. Con información de Patricia Rodríguez Calva, Imagen.